Una balacera en el campus de la Universidad Estatal de Morgan de Baltimore, alrededor de las 21 hora local, dejó a 5 personas entre 18 y 22 años heridas, pero afortunadamente todas están fuera de riesgo. Además, según el jefe de la policía de la universidad, Lance Hatcher, 4 de los heridos son estudiantes del campus. Además, las instalaciones permanecieron cerradas durante unas horas tras el aviso de que alguien estaba disparando y atentando contra la vida de los estudiantes. Al momento aún no se ha anunciado ninguna detención vinculada al tiroteo y la universidad incitó a los alumnos y sus familiares a mantenerse alejados de la zona afectada y hallar resguardo. Lastimosamente, los incidentes que involucran armas de fuego han ido en aumento en la nación norteamericana, lo cual pone en alerta a la población y a las autoridades que continúan pidiendo mayores restricciones para el acceso a armas de fuego. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. ¡Gracias!